Hola chicos y chicas, bienvenidos a Gamer Hispano, de nuevo. Bueno, ayer por la noche, haciendo teleincursiones del disco índigo, no pudimos conseguir algunos Pokémon, bueno sí, pudimos conseguir algunos Pokémon y otros no. Bueno, se me está desistiendo Overquill, Golurk y... sobre todo esos dos, Golurk, que es de Tierra Fantasma, esto también se me está desistiendo... Más Mortal no ha salido, el hacer incursión, todavía no lo he visto, pero sí podemos conseguir a Dodrio, Darola, Golem, ya lo teníamos de hace dos gameplays, Hitmonchan, Malamar, sería muy bueno, yo creo, vamos a intentar... ¿por qué no? Hacer un... Un Pokémon de la tipo lucha, por ejemplo, o algo así, no sé, a ver... Porque ya puedo aprender Fuerza Bruta, creo que también tengo entendido que también puedo aprender Fuerza Bruta Lurantis, y a ser atacante físico también, con la habilidad oculta Respondón, por lo tanto, transformaríamos a este Pokémon en un auténtico... Uff... Monstruo, un monstruo físico, un monstruo físico, eso sí. Así que... Me da bien el corazón que vamos a empezar primero con Malamar, vamos a intentar transformar a este Malamar en un auténtico monstruo. Vamos a aprender Fuerza Bruta, sí. Vamos a aprender Fuerza Bruta por... En principio por Picote... O por Juego Sucio... O por... Cuidado con Juego Sucio, Juego Sucio también es muy bueno, eh. Te has cumplido en menos, pero... Venga, por Juego Sucio, en principio, ¿vale? Vale, hay que cambiar la habilidad de allanamiento por Respondón, para sacar el máximo provecho a este... A este Pokémon, un momentito. Vamos a curarlo del envenenamiento. Hay que cambiar también el Teratipo. Lo suyo sería Teratipo Lucha, yo creo. Teratipo Lucha. O uno de esos tipos, de Siniestro Psíquico. Ya eso es cuestión de... De gustos y preferencias. En principio, vamos a poner este en primer lugar, Malamar, que lo capturamos ayer. La trinculsión de... Las trinculsiones que salen ahí random. Siniestro Psíquico. Eh... La habilidad, vamos a ponérsela a la oculta. Vamos a poner la habilidad oculta con el Parche Habilidad, ¿vale? Tenemos muchos Parches todavía. 20, para ser exactos. Y la mente va a ser firme o alegre. Ahora veremos qué le pega más. Un momentito. El Parche. Parche Habilidad, que permite cambiar incluso a la habilidad oculta, a Malamar, y ahora veremos cómo se va a transformar en habilidad. Es Respondón. Respondón, ¿qué hace? Invierto los cambios en las características. Ahora vamos a ver. Vamos a verlo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto de Respondón? Invierto los cambios de características. Bajan cuando les toca subir y... O sea, si esto en verdad, yo hago Fuerza Bruta y me baja el ataque y la defensa, normalmente, o sea, si no tengo la habilidad Respondón, este ataque me bajaría. El ataque, un nivel. El ataque y un nivel a la defensa, ¿vale? Pero, con la habilidad Respondón, en vez de bajar el ataque y defensa, suben. Sube ataque y defensa. O sea, si tengo un ataque de 120 de potencia, va a ser una locura cuando golpeo otra vez con otra Fuerza Bruta, lo que va a ser más fuerte, ¿vale? Va a ser un Fuerza Bruta de 120 de potencia, más potenciado ataque, más defensa, y así hasta no sé cuántas veces. Vamos, esto va a ser una locura. Pero, realmente, esto ha hecho, esto ha hecho el Pokémon. No sé si ponerlo... Bueno, eh... ¿Qué hacemos con... Con Balamar? Un poquito que mire. En Wikipedia, Balamar... Hombre, lo principal es que este Pokémon tiene... Estadísticas en ataque... Y... Defensa... O... ¿Qué? ¿O velocidad? Vamos a mirarlo ahora. En Balamar, ¿no? Balamar. Vale, Balamar. Respondón, Ventosas... Ah, mira, chicos, pues... Curiosamente, la habilidad que tenía antes era el allanamiento. Y esta Respondón es con la... Bueno, lo he hecho bien, igualmente. Pero de habilidad oculta normal es simplemente con el parche. Vale. La estadística más alta que tiene este Pokémon es en ataque físico. 92. Estadísticas muy equilibradas. Después defensa... Con 88. Eh... Le podemos aumentar un poquito más velocidad, pero... Un poco va a aumentar mucho, porque tiene 73 de base. O sea, con un 20-10% más se quedará en 83 de base. Pero... Sigue estando baja. Yo creo que le aumentaré más el ataque físico, ¿eh, chicos? Yo le aumentaré más el ataque físico. Para hacer más daño... Menta firme. Sí, sí. Lo tengo claro. Después le aumentamos velocidad. Pues vale. Lo que sea. Defensa, velocidad. Pero... La principal basa es que está invertida. Y es que aquí pone que es naturaleza modesta. Y es lo contrario. Debería ser naturaleza firme. ¿Vale? Así que menta. Menta firme. Tengo tres. Ya me tocaron ahí en alguna otra incursión en la menta firme. Así que... ¿Cambio malas características? Sí. Por supuesto. A ver. ¿Ya? Ha cambiado firme. Ahora es firme. ¿Vale? Ahora tiene mucho más ataque físico que ataque especial. Y el resto de estadísticas. Bueno. El teratipo, no hay duda. Porque es que no sé qué ponerle teratipo. Teratipo lucha. Le pegaría. Yo creo. Teratipo lucha. Yo creo que sí, eh. Yo me inclino por teratipo lucha, chicos. O teratipo lucha o siniestro. Ahora vamos a ver. Vamos a ver qué le podemos poner aquí. Un minutito. Super entrenamiento. Vamos a preparar este Pokémon. Igualmente va a servir, yo creo. Malamar. Plateada. Tengo seis. Todavía tengo pocas chapas, eh. Bueno. No le vamos a poner ninguna chapas. Porque la naturaleza que le queda para el tope es ataque especial. Y el ataque especial no lo vamos a utilizar. Y lo demás ya está al máximo. PS, ataque, defensa, 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 velocidad. Lo que más importa son estas estadísticas. Venga. De ataque especial mejor no. ¿Vale? A ver si el brazo sigue así. Vale. Ya. Nada más. Nada más. Me voy. Me voy. Gracias. Ahora. Vamos a ver qué tenemos de... De proteínas y todo eso. No sé lo que tenemos. Setenta y... Bueno. 74. Ni más ni menos. Le vamos a dar, por supuesto. ¿Qué ha hecho? No, no. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Guardar, guardar. Le he dado a dar. Tiene que haber dado a usar. No a dar. Vale. Pues proteínas. A ver. Usar. Veintiséis, ¿vale? Veintiséis. Vale. El máximo ya de ataque físico, ¿vale? Eso para empezar. Ahora. Vamos a ver qué podemos atacarle de provecho a este. Le podemos comprar un paracarbulante. Atacar al máximo. Eh... Me parece que usa mi cuñado. Más PP para Fuerza Bruta, por supuesto. Eso es obligatorio. Se va a quedar en 8. Máximo de 8. No se puede más. Igualmente con 8 ya estaba más que bien, ¿vale? Más PS. Vale. Necesito vender, seguramente. Sí. Necesito vender. Pepita. Eh... Esto también. Eh... Z aroma. Z aroma. Z aroma también. Trozo estrella. Uh... Qué hambre hecho. Eh... Qué hambre hecho. Sí. Sí. Y Perla a 4, ¿vale? Yo creo que con velocidad le pega más, ¿no? Vamos a aumentar la velocidad, ¿vale? 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 Y cambio a otro tipo lucha. Eso es lo suyo. Va a ser una locura. Esa es una locura. Y por cobertura, fijaros. Vale, yo creo que a velocidad le va a pegar más, ¿no? O podríamos ser en defensa para que aguante más también. ¿Qué hacemos? Yo creo que... Yo creo que... Yo me inclino por velocidad. Que sea más rápido atacando, ¿eh? Igualmente ya le vamos a aumentar la defensa con la que respondo con el Fuerza Bruta. ¿Vale? Uh... Se va a quedar esto pelado, eh? Me cago la puta, tío. Y a 25 carburantes... Me queda pelado de dinero. Pero pelado de dinero. Y uno que va a ser... Con el Puntos Liga. Increíble. Me he quedado pelado. Le he vendido todo lo que habéis visto. Y me he quedado pelado. Qué caro está esto. Lo podemos rebajar un 50% o algo. Como en el Monster Hunter. Que re... Que rebajas... Que rebajas el precio a veces... Por fecha o por día. Le rebajas a la mitad. ¿Sabéis? Pero esto parece que son más agarrados que... 26 de carburante, vamos. Espero que sirva este Pokémon, eh? Espero que sirva. Y más PS... Venga, más PS en puntos de salud más. Vale. Caramelo Experiencia. Ahora lo subimos a... Vale. Y tres de esto, ¿vale? Ya, estás a la mala mala al 100. Yo creo que aquí le veo yo... Hombre. Teratipo... Teratipo... Y Teratipo Volador le vendría bien. Con picoteo. Acá picoteo no es muy potente. Tajumbrío... Picoteo. No, picoteo es una mierda. Picoteo es por cobertura, básicamente. A ver un momentito. Por MT que puedo aprender este Pokémon. Que no lo sabemos. Espérate. Abre caminos. Golpe aéreo. Ningún ataque especial le pega, ¿vale? Olvidar a la ataque especial. Le pega... Golpes físicos. ¿Ok? Roca. Pulso en brillo. Transayama, rayos, refuerzo. Inversión. Eh... Poco más, ¿eh? No tiene gran cosa. Bueno... Vamos a dejarlo como está. Un poco golpe aéreo, igual que picoteo, básicamente. Este no conviene porque cuando tenemos respondón en vez de subirnos la velocidad nos baja la velocidad, ¿vale? Es lo contrario que Fuerza Bruta. Pero igualmente no pasa nada. Yo me inclino por el Teratipo Lucha, ¿vale? Ya está, lo tengo decidido. Teratipo Lucha. Ahora, vamos a sacar otro Pokémon de la caja que yo también quiero subir, por lo menos, aunque sea... El ataque físico al máximo, que sería Poli-Rach. Teratipo Roca. Que lo hice hace poco, ¿vale? Y habilidad Absorbe Agua. Teratipo Roca. Va a venir bien contra Voladores. ¿Ok? Vamos a ponerle otra menta firme, seguramente. Y con la habilidad Tera Explosión, pegamos como si fuese Teratipo Roca, ¿vale? Cuando necesitamos Tera Cristalizado. Hidroaliete, puñuelo de drenaje, Tera Explosión de Roca. ¿Vale? Tambor. Es parecido a este... A Sumeril, pero en vez de Agualux, Agua Hada, es Agualucha, ¿vale? Con puño de drenaje pegamos más fuerte. Yo creo que... Está interesante, está interesante. Este Pokémon también... Aparte tenemos el Absorbe Agua. O sea, los Pokémon de agua nos la pelan. Porque no nos va a hacer daño, en principio, si no tiene Rompemordes, ¿vale? Si no podría hacer daño, por ejemplo, un Parakyuda o un... Perdón... Un Beluza con Rompemordes. Voy a anular nuestra habilidad, pero poco más. Vale. Vamos a dejar este... Un momentito. Aquí al lado de Kindra. Y vamos a coger a PoliRust y vamos a subirlo al máximo también. Para tener más Pokémon preparados, chicos. Para tener más Pokémon preparados. Que de hecho... Yo tenía uno, que no me acuerdo cuál era. Si era este o... No sé. Que era Teratipo Acero... Ya no me acuerdo si era este, la verdad. Este es de Lance. Pero yo tenía otro que era... Al Marruch de tipo Acero. Vale. Pues este PoliRust hay que hacer lo mismo. Vamos a hacerle... Subida de... Vamos a ver qué le queda por subir. Y Naturaliza Firme. Y le damos tela. Le damos a... A ver. PoliRust. Que es AguaLucha. A ver. ¡Ah! Que ya está al máximo. Ah, pues vale. Mejor mejor. Ya nos ahorramos más tonterías. Vale. Entonces. Este es PoliRust. Lo que vamos a hacer... Tiene el movimiento que yo quiero. Vale. Vale. La Menta Firme. Eso va a empezar. Yo creo que sí. Borugas... Destaca más en ataque físico. ¿Eh? Y ahora. Más PP. Cuidado con esto. Ostras. Pues este... Me lo va a poner difícil. ¿Eh? Vamos a gastar... Tres... Tres, seis... Nueve PP. ¿Por qué? ¿Cómo lo hacemos? Venga. Vamos a darle. Vamos a gastar nueve. ¿Vale? 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 Pero bueno. Si se va a transformar un monstruo, se va a transformar un monstruo. Este también va a ayudar a hacer intrusiones. Hay que pensar en eso. Porque cada Pokémon que... También como es agua lucha, también se beneficia de los Pi tipos agua y lucha. Este puede bajar en la defensa. Este puede chupar vida. Además, chupar vida. ¿Vale? Voy a quedar con... Vamos, no sé. Con tres PP. Pues dejamos de momento así. Con diez PP entre la explosión. Vamos a darlo por si acaso así. Hay que comprar también cascabel concha. Creo, ¿eh? Vamos a ver si me queda alguno para esta gente. Cascabel concha. Sí queda uno. Vamos a dárselo a... No sé. Voy a comprar más. Vamos a dar a este. Y ahora compramos otro más. ¿Vale? Con puntos de... Vale. Ahora. Poli Rats. Echar al máximo de ataque físico. No le da todavía la... Ah, le da la menta. Vale. Hay que darle el... Las vitaminas, claro. Vale. Vamos a darle las vitaminas ahora. Estas proteínas. Usar. Veintiséis. Ya. Por lo menos que quede en ataque físico al máximo. Y ahora... Vale. Con esto. Ya está al cien, ¿vale? Vale. Vale. El Poli Rats. Este ya lo podemos usar entre incursiones. Me parece. No está al máximo de velocidad. Eso sí, ¿eh? Eso es lo que penaliza. Y tampoco tiene un ataque físico descomunal, ¿eh? Cuidadito con eso. Tiene 317. No es tanto, ¿eh? Eso sí. Con tambor puede inquietar. Y si tiene hidrolite que puede bajar la defensa. Este tándem puede hacer mucho daño. Tera explosión de roca. ¿Vale? Porque somos tera tipo roca. Inmunes al agua. Ojo. Solamente al agua. Porque tenemos inmunidad... Bueno, inmunidad al agua. Pero nos afecta a cero. Bueno. El tierra. Así que hay que tener cuidado con eso. Vale. Vamos a cambiar el tipo al... O el teratipo, en este caso. Al malamar. Hay que hacer la mechura. Ahora buscando 3 litros de lucha tenemos. Porque normalmente hay que hacer más... Más de eso. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, mi espalda. Mientras el frío, ¿qué hace? Y por la mañana. Que estoy aquí engorvado. De manera en la espalda que me lo quede. Vale. Malamar hay que transformar el teratlito en... Perdón. El teratipo lucha. Eso. Con el... Con el fuerza bruta. Y respondón. Bueno. Revienta lo que sea. Yo creo. A ver. Teralito lucha. Pues yo creo que lucha va a hacer malamar. Malamar. Sí. Porque... Se le podría poner teratipo a cero, sí. Pero... Tengo el teratipo a cero para un mente, ¿vale? Vale. Pues ya tenemos el malamar. Es teratipo lucha. Vale. Porque así con fuerza bruta va a pegar todavía más fuerte. O sea, en principio va a pegar... En principio va a pegar fuerte, pero... Cuando... Se transforma en teratipo... Ya va a reventar el culo a quincea. Esto ya es por cobertura, ¿eh? Se le podrían meter, por ejemplo, en vez de picoteo, que tampoco es muy... Tampoco es muy tocho en ese momento. Se le podrían meter... ¿Qué te digo yo? Un reflejo. Pues sí. Un pantalla luz. Sería interesante, ¿eh? Un reflejo, un pantalla luz. Un mofa. Si se prevé que el otro se va a botear, pues sí, un mofa también puede venir bien, ¿eh? Son ataques especiales, que yo no sé para qué están aquí. Pero bueno. Están por cerca. Vale. Hay que comprar un... Cascabel conche con puntos batalla de suena. Vale, un momentito. Y ahora vamos a empezar a hacer las 3 incursiones nuevas, ¿vale? A ver si toca suerte. Porque ahora con este... Me ha tocado mucho Pokémon Teratipo Bichos. Es que no podía con ninguno. Oscilio Fuego, Volador. Y ya con este... Con este... Poli Rural, tratamiento con más posibilidades. Y con Inmunidad al Agua. Te hace Inmunidad al Agua. Vas más tranquilo en ese aspecto. Sí, el Roca tiene también debilidad a cero, a lucha, a planta, a tierra. Uff, tiene mucha debilidad también, eh. Teratipo planta... El Roca, perdón. Teratipo Roca tiene bastante debilidad. Vale, a ver. Vamos a comprar... Bueno, vamos a comprar 2... Con puntos lidos, ¿vale? Con puntos lidos. Yo... Y... Y ya está. Gafas protectoras. Botas rosas. Vale. Bueno, pues con esta música tan chupi, nos vamos a ir ya a hacer 3 incursiones. Antes vamos a darle el cascabel concha a Poli Rats. A ver cómo se queda este Pokémon, un momentito. Al máximo nivel. 311 y 245 velocidad máxima. No está mal. Está equilibrado. Sobre todo por la parte física, ¿vale? Vale. Ahora, Poli Rats. Se queda... A ver. Un poquito por encima del ataque físico de su compañero. Malamar. Con 317. Un poquito más defensa física. Y menos velocidad. Eso sí. No tiene velocidad apenas. No va a llegar... Quizás con un... Con carburante se puede llegar a los 200 velocidad, ¿eh? Quizás a los 200. No es mucho, pero bueno. Algo es algo, ¿no? Agua. Lucha. Teratipo. Roca. ¿Vale? Lo he puesto así por algunas 3 incursiones que son de bicho. Volador. ¿Vale? Teratipo. Este puede venir bien. Aunque... Hay que tener en cuenta que eso. Que los ataques volador... Si es... Si antes de 3 incursión puede ser... O sea, antes de 3 incursión puede ser... O sea, antes de 3 incursión puede ser el daño. Porque es tipo lucho también. Así que... Hay que vigilar su debilidad. Pero tengo absorbe agua. Y si el Pokémon que es teratipo volador, por ejemplo, tiene ataques de agua, no me preocupa. Porque tengo absorbe agua. A menos que sea un Beluza con rompemoldes. Una cosa es nada, ¿no? Una cosa es que tenga rompemoldes. Vale. Pues... Le ponemos ya... Este... Cascabel Concha a... Polarats. Es de los mejores objetos. Esto es para tener incursiones. Porque vas golpeando y vas chupando vida. Como los monstruos de 3 incursión tienen bastante vida... Pues chupan mucha vida, evidentemente. Vale. Vamos a... A por el portal. Y vamos a empezar a hacer 3 incursiones, ¿vale? Ya también se pueden utilizar los Pokémon en... En el... En las cajas, ¿vale? O sea, se hace más cómodo, la verdad. Se hace más cómodo. Vamos a ver si tenemos suerte con algún... No sé. El Pokémon raro que esté por ahí. Un Mad Mortar. Un Overquill. Ya tenemos un Electivire. Un Moog. Puede ser un Moog de Alola, ¿eh? Puede ser un Moog de Alola. Psíquico. ¿Qué tengo contra Psíquico, tío? Eh... Tengo... Es que también tengo Goldin. ¿Verdad que Goldin go...? Es que no sé. King Gamb... Hostia, qué buena. No tengo King... Ah, tengo King Gambit también, es cierto. Tengo un King Gambit. Un momentito, a ver si lo veo. A ver si lo veo. A ver si tengo... Un King Gambit este. Pero no tengo... No tengo lo pena que no tengo que hacer el concha. Así que... ¿Qué hacemos, tío? O este, o el... Este. El Nihilade. Que tengo de tipo... Fantasma. También sirve. También sirve, ¿vale? También sirve. Y con más veneno me afecta mucho. Que puede ser un mug de Alola, eh. Puede... Esto ser un mug de Alola. Así que... Creo que es buena opción. Y con fantasma también. Fantasma, bicho... O siniestro. Estoy listo, ¿vale? Cuando quieran. Si, creo que va a ser un mug de Alola, eh. O un mug normal, pero... Toque tóxico. Vale, empezamos, ¿no? Va a tener triturar, desarme... Cuidado, ah, pero tiene... Ah, pero de... Triturar me hace neutro, eh. Yo voy a hacer con un... Voy a empezar con un... Corpulencia. Voy a intentar con un Corpulencia. Voy a intentar con un Corpulencia. Vale, vale, vale. Vale, es mug de Alola. Es pedeno siniestro. Voy a empezar con un Corpulencia. A ver... Panigalei también es muy bueno. Si me hace una dimensión de... Característica me va... Vale. Están zampadas. No es un Corpulencia. Voy a aguantar más, ¿vale? Vale. Triturar. Es neutro. Es neutro, ¿vale? Y si me bajas la defensa... Me aumento mucho el ataque. Cuidado. Vamos a hacer un Chirrido. Chirrido. Vale. Vamos a empezar con los Puños Fury. Voy a empezar ya. Vale, me aumenta mucho el ataque. La has cagado. Vale. Vamos a empezar... No puede ser. Vale, no pasa nada. No pasa nada. Lo voy a golpear muy fuerte. Puño Furia. Buah, qué piña. Qué piña. El primer Puño Furia, eh. Primer Puño Furia. Primer Puño Furia. No pasa nada. No pasa nada. Tú me sigues golpeando. Que yo te voy a seguir golpeando con Puño Furia hasta el más allá. Y cuanto más me quites... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias, gracias, chico! Cuidado en la piña que pego, ¿eh? Mejor no te quitaré a cristalizar, yo creo Y golpear con puño furia esta vez Va a ser neutro Vale, no pasa nada, no pasa nada Bueno, sí pasa A ver Yo sigo golpeando, ¿eh? Yo sigo golpeando Tres puños furia, bien ¡Uh! De mí depende, de mí depende No puede ser Ahora sí Te voy a reventar el culete, vamos Que lo hacemos, que lo hacemos Vamos, vamos Último puño furia, último puño furia Vamos No sé si estoy bocheado Suficiente bocheado para ellos No duran nada, ¿eh? No duran nada, chaval Venga, Arigilei, tú puedes Tú puedes, tú puedes Tú puedes, tú puedes Último puño furia Vete y depende de la victoria Vete y depende, Gonzalo, mátalo ¡Vamos! Lo hicimos Anigilei 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 Ufff, pues una caso Vol, venga Venga Anigilei Que buena Anigilei, tío Para tener incursiones Especial culta salada y especia culta dulce Mug de Alola Este no lo tenía, evidentemente Multicolor Fijaros, que feo, ¿eh? Toxina de Graimar Del alito psíquico Seta grande Está bien Tan cosa incluso para vender Las setas Vale Y especia culta salada y especia culta dulce Vamos Uff, que bueno Que bien empezamos el gameplay, ¿eh? Eso sí Primera tal inclusión en media hora Antes he tenido que subir de nivel a PoliRach y Malamar Y prepararlos para tener incursiones, claro Supongo que me va a dar mucho que ahora Vale Este ya tenemos a Mug de Alola Vamos a mirarlo A ver ese Mug de Alola A este también hay que ponerle un... A ver, puede ser interesante Locking Gambits También está bastante bien, ¿eh? ¿Eso y de velocidad? Uff, flaquea, ¿eh? Flaquea bastante, pero bueno Eh... A ver, ¿dónde está? ¿El Mug de Alola? Ya no lo veo Aquí está Mug de Alola Veneno siniestro Reacción química Reacción copiando la habilidad Tengo una liada Ah, esto es para dobles Una habilidad para dobles Uff, tiene lanzamugre Lanzamugre, lanzayamas Atacante físico Evidentemente que me estáis viendo Erupto, legado Armadura ácida Desarme Bomba ácida Vale, está bien Oye, pues... Sí Pues es interesante también Este Mug de Alola Solamente es débil a la tierra, ¿no? Vamos a ponerlo hasta atrás Vale Sigamos, ¿eh? Con las tres incursiones Me está gustando Me está gustando A ver, tenemos Este no lo tenemos Este no lo tenemos, ¿vale? Ostras, de roca De roca, chicos Pues me atrevo a ir Con agua O con qué? O con garchos No, garchos no Que es de tipo hielo Lo vamos a calentar No sé, ¿eh? Con este sandriu Sandlass De Alola Que es hielo acero No se ha podido Bueno Este ya lo conseguimos ayer, ¿vale? Espera, tipo tierra A ver A ver A ver si tenemos suerte Es algo más mortal Te estoy buscando hace tiempo ya Más mortal, ¿eh? Un Dalon Flame No Bueno, espera Que se actualice Los anuncios, chicos Otra vez ¿Qué vamos a hacer? A ver Actualizar Venga Overquill De rayos El Esto, espérate ¿Qué piensas? Veneno Siniestro Fuego Da igual este Overquill De fuego Overquill De rayos Da igual De fuego Estébil A la roca Podemos ir con Que va a utilizar Veneno También Veneno O tierra O sea Podemos igualmente A ver A ver si puedo entrar Que buena suerte Lo que tarda Para conectar En serio Que asco De mierda De tener incursiones Es serio El tiempo que tarda En entrar Es que veo Entrar en tres Vamos Venga Pues este Vamos Rápido Para que sea Que valentísimo Tío Que lento va Por Dios No voy a entrar Ninguna Porque lo lento Que va hecho Lentísimo Tío Malísimo Y dos Overquill Que no tengo Ninguno Bueno No voy a esperar Que se actualice Esto Bueno No voy a entrar Ninguno Actualizado Lo han hecho Así de mal No puedo Leir Yo La teleimpulsión Que yo quiera Tiene Esto Aleatorio Todo al azar Y todo Así Este Vamos Mira Un croconine No lo tengo Creo Si lo tengo Vale De fuego Podemos ir Con garcho Con uno De agua Ahora No sé Con qué Skarmory Ya lo tengo Ya lo tengo No se va a poder Entrar Ninguna Tío Qué asco De fuego No puede ser A ver Si encontramos Una al azar Que sea buena Un más mortal O No sé Sandriu También puede ser No lo tengo Sandriu Más mortal Sandriu De la lola Un paumus Venga Un paumus Un paumus Vale Este no lo tengo Este no lo tengo Es que es pena No puedo hacer De la incursión Una de overqueer Overqueer Este ya lo tengo Es que ya los tengo Todos Intentamos Aguantul agua Aunque ya lo tengo Vamos a esperar Chicos ¿Qué hacéis? Vamos a esperar Veis esto Le hice otro Qué mala suerte Qué mala suerte ¿Qué hacéis? es que lo que tarda en actualizarse, me da tiempo de tomar un café y dos galletas, que desesperante, venga actualizamos, Viplum no lo tengo, vamos a por un Viplum, venga, de aquí lo más interesante es Viplum y ya está, el logro ya lo tengo, Viplum de tipo bicho, ¿no? Abomirad, vamos a que es planta, así que esto lo vamos a poner, cambiamos, tipo bicho, pues tipo bicho, es débil al juego, a ver, sí, pues Feropolilla, ¿no? Este tiene ¿Has que ver concha? Sí, por Feropolilla, Feropolilla, y le vamos a reventar el culo, eh, y más de 4 estrellas, esto no hace nada, ya está, puro danza llama y reventar el culo, ya está, no, no hay más, aquí no hay que boxearse, no hay que reventar el culete, ya, al principio, aparte está el nivel muy poco, nivel 4 estrellas es nivel 35, 45, no se va a quedar nada, Viplum, bueno, yo no tengo Viplum, así que, ya tendríamos un Viplum, perfecto, perfecto, Spora, con un Floral, vale, vale, eh, vamos a golpear directamente, eh, bueno, no sirve, di a soledad porque está Rayquaza, no sirve, da igual, sí, como si no hubiese di a soledad, da igual, no sirve, media vida y un golpe, eh, media vida, vale, no me quita nada, no me quitas nada, tío, ya lo puedo matar ellos, pues saco, oye, con poco, pues saco, ya lo has reventado, diga, bueno, esto es por simplemente completarlo, eh, porque no había otro caso más interesante que que nos venía, estoy obteniendo el Pokémon que no tengo, evidentemente, ah, que tengo un Belloso, pero Viplum no, no es que me convenga un Viplum desde la tipo Haga, un Viplum desde la Más, 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 menos. Sonido de la L." Sonido de la L." Sonido de la L la con maya bol, quería hacerlo con el nido bol, pero bueno, hoja de odys, valla wiki, pepita, caramelo, bueno, un vaipel, que no tenía, ya veremos las estadísticas, todo eso, tendrá colofila, no tendrá video de afecto fuera. Bueno, sigamos, vamos que nos ovamos. Vale, a ver qué tenemos por aquí, oye, como estoy, vaipelum, clorofila, veis, ya para tener buenos movimientos, fijaros, danza, pétalo, bomba, odos, fuerza, lunaza, tochada, tochada, tormenta, flora, ácido, desarrollo, luz lunar, campo de hierba, y tiene naturaleza, mansa, yo le pondría modesta o miedosa, modesta o miedosa, para tener ese, sobre todo, yo creo que modesta, porque, tampoco tiene mucha velocidad, ¿vale? planta veneno, y aquí le pegaría teratipo hada, yo le pondría teratipo hada, chicos, porque cuando me evolucione, o bueno, cuando teratipo hada, me hago más fuerte con fuerza lunar, o sea, pegaría unas hostias increíbles, lo que pasa es que el bosteo de ataque especial de este pokémon como que no, entonces tendría que enseñarle bomba ácida, algo así, no tendría sentido, sigamos, sigamos, entonces tenemos suerte con Magmortal, con Magmar, ya, incluso, es igual, que sea, y Overqueer, que se me está resistiendo, se me está resistiendo, Lapras ya lo tengo, ¿vale? este ya lo tengo, Craudon es bueno también, pero ya lo tengo, cooperaja de acero, de acero, veneno, no paso, nada, tío, si es que así no hay maledad, ya, tres minutos y que he ido esperando que se resete esto, o sea, que esto es un desespero, que además es aleatorio, que mierda, tíos, bueno, a ver si tenemos suerte, me tumba un poquito, vale, vale, a Overqueer, vamos, directamente, también tenemos a Sandryu de Alola, vale, Overqueer me atrevería, yo creo, con Garchos, ¿no? ¿Qué pensáis? Un Garchos con terremotos revienta el culete, ¿no? Espero que me dejes entrar, tío, que efectivamente, si no, por Sandryu. Incluso podríamos probar con Sandryu, podríamos probar a nuestro amiguito Poliwax, ¿qué os parece? El hielo poco eficaz en principio, el acero también, y golpeamos con Roca. No, me he posado Sandryu, rápidamente. Lo probamos con el Poliwax, que acabamos de... O, incluso, también, con nuestro amigo Malamar, también puede servir, porque es lucha. Pasarte de duro lucha en principio. Pero, nos va a contar primeramente los embestidas, primeramente. Oye, qué mierda, tíos. Qué mala suerte estoy teniendo con las 3 incursiones que estoy necesitando, que es Sandryu de Alola, que es hielo a cero, y Overqueer, veneno siniestro. Rhyperion ya tengo, son 2 de Rhyperion. Ya tengo Rhyperion. Uff, qué mala suerte, tíos. Nada, nada, que esto no va, esto no va, esto es una puta mierda. Esto es una puta mierda. A ver si me dejan entrar ya, tío. O son las mismas 3 incursiones de Overqueer, no sé cómo va esto. Es que yo no sé por qué tanto tiempo conectando, y la consola de esta Nintendo Switch y OLED va con el cable, al router. No lo entiendo, tío, no lo entiendo. Si es que hay mucha gente jugando ahora, o... No lo entiendo, ¿eh? No, nada. Ese logro, no sé si será el de Galar, o puede ser. A ver, ¿qué encontramos? Un Acremite. Un Acremite ya lo tengo. Un Acremite ya lo tengo, ¿vale? Así que vamos a esperar ahora. Este es de roca, ya lo tengo. Me gusta, ya tiene más un Slowbro. Por lo menos normales. Tengo de unos Shiny. Gracias a Rikono, evidentemente. Al YouTuber Shrykono. No, parece ser que los Overqueer de Fuego vuelan, vamos. Es increíble. Hasta lesa a Manucio. Kindra. Golur. Este no lo tengo. Venga, vamos por Golur. También me falta Golur. Es verdad. Golur de Veneno, cuidado. Veneno. Esto sería débil contra... Bueno, Tia hasta también. Y Psíquico. También podría ser Psíquico, ¿eh? Pero como... Yo tengo uno que... Iría bien con ese, pero... Ostras. Espera un momento. Espera un momento. Creo que lo suyo sería... Que meta... A este, chicos. Porque... Es verdad que por la parte especial va a pegar más. Ponteratipo. A ver. Espera, mire. Psíquico. Pero claro. Va a ser muy lento, así que... Veneno, ¿no? Veneno, veneno, veneno. Así que... Contra la Veneno, no le viene Ben. El Psíquico, el Tierra. Es lo que más daño le hace. Psíquico, Tierra. A ver. Estas de agua. Garchon. Venga por Garchon. Garchon. El Tierra de Garchon puede aguantar bien, ¿eh? Nos metemos un Dance Espada o dos Dance Espadas y golpeamos. Tendrá Indefenso de habilidad. No lo tengo, el Golurk. Creo que no tengo el Golurk todavía. Así que... Puede ser mi primer Golurk. Tendré estos Pokémon ya. Antes de empezar el DLC, pues... La ventaja. Vamos a tener muchos Pokémon para elegir. Y para... Ya sabéis, ¿no? Vale. Nos metemos un Dance Espada, ¿vale? O dos. O que sea. Que te aventamos con el Tierra. Vale. ¿Vale? ¡Ostras! Es verdad el Puño de Hielo, coño. El Puño de Hielo. Vale, vamos a meterle llantas de moto porque si no va a ser eso una puta mierda. Sí, pero ¿de qué sirve? Ha metido un Puño de Hielamen que me ha dejado la sangre helada. Nunca me lo he dicho. Es verdad. No me acuerdo que tenía Puño de Hielo. No puede ser. No puede ser. Vale. Vale, metemos con el Zapado. Puño de Hielo. Es que te revienta, ¿eh? Pero nada, le tengo que golpear. Tengo que golpearle. Antes sea sin boxeo. Antes sea sin boxeo. Da igual. Es que ya... Si no... El Puño de Hielo, tío. Es que cabrón. El Puño de Hielo te va a dar la victoria, hijo de puta. Qué mala suerte. Por nada. Tenemos que meter... Tenemos que meter... Es que no sé qué meter. Típico que ha llegado a un terapia, claro. Uy, está sufriendo la gente, ¿eh? Es que aparte parece más rápido que yo encima. Es que encima parece más rápido que yo. Y como tendrá indefenso... Puño de Hielo, pero sí. Otro más alzada. Cuidado. Gracias, compañero. El Golur este es un cabrón, hijo de puta, ¿eh? Hay que golpearle ya, ¿eh? Hay que golpearle ya. Que la incursión... Que la... Hay que golpearle ya. Que no me coja el E-Clan. Golpearle con más fuerza. Con lucha. O sea, lucha contra Penel. Venga. Pégale, pégale. Penel le quito nada, ¿eh? Terremoto, vamos, empezamos. Solpeamos, golpeamos. Terremoto, terremoto. Terremoto. Ah, no, se hace maldición. No puede ser. No puede ser. Sigamos, sigamos con terremoto. Se hace más lento, pero bueno. Puño de Hielo me va a reventar. No puede ser. A ver que alguien lo remiente. Ah, ¿qué ha pasado? No, es que... Me va a reventar, ¿eh? Ah. Cuidado. Ostras, tío. No, el siguiente ataque va a matarme. Me va a matar el siguiente ataque. Me va a matarme el siguiente ataque. No, ha muerto por Aidon. Claro, pero puño de Hielo. Albir también me va a matar. Venga, puño de Hielo. Alba, por culo. Es que hay que tener en cuenta que tiene puño de Hielo. Ojo, puño de Hielo. Entonces, hay que ir con... con un Vaporeon que tengo yo especial. Que es... Ah, pero ese... Sí, vamos a ponerlo. Teratipo... Ahora que me he acordado. Vamos a poner Teratipo Psíquico. Tengo un Vaporeon para este. Y sale así. Teratipo Psíquico. Y va a reventarle. Y le va a reventar la vida. Ya veréis. Porque aparte pega por la parte especial, no por la parte física. Este Pokémon que pega por la parte especial, ¿eh? Punto débil. Parte especial. Porque se... Y parte... Claro, tiene puño de Hielo. Claro. Hijo de gran puta, tío. Vale, vale. Perfecto. Perfecto. Ya tengo una idea. Para acabar con este tipo de Pokémon. Vale. Vamos a coger... Ahora... Al Vaporeon que tengo con poder reserva. Que yo lo utilizo hace tiempo. Y... A ver. Es este de aquí. Vamos, ya está... Potenciado, básicamente. Creo que lo tenía en las primeras cajas. Este no. Este es Teratipo Agua, ¿vale? Este puede salir también, por supuesto. Pero... Vamos a irnos a otro que tengo yo por aquí. Que es un Vaporeon. Teratipo eléctrico que no le pega nada. La verdad. No le pega absolutamente nada. Y vamos a ver... Porque vamos a cambiar solamente el Teratipo. Y vamos a poner el Teratipo... Esto... Teratipo... Ah, psíquico. Mira, es este, chicos. Está a tope. Bueno, no está a tope. No está a tope. De Defensa... Hay que quitarle... Hay que modificar esto, ¿eh? Sí, sí. Hay que modificar este Pokémon. Un momentito. Vamos a poner la última caja, ¿vale? Para utilizarlo más... Para que sea más visible. ¿Vale? Esto lo vamos a poner aquí. Un momentito. ¿Vale? Vale. Excel. Es el Teratipo eléctrico. Hay que poner el Teratipo psíquico. Porque golpeamos con esto. ¿Vale? Golpeamos con Poder Reserva. Nos potenciamos para mental y esto, ¿vale? Y actuamos para... 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 Para recuperar vida. Ningún otro momento nos vamos a hacer. Así que... Vale. Lo que hacemos. Vamos a ponerlo. Un momentito. Aquí. Y vamos a darle... Vallas para... Creo que tiene... Eps... Defensa de velocidad, puede ser. En defensa de velocidad. Vamos a quitarle... Para bajarle la defensa de velocidad. A ver si... Con alguna valla que tengamos. Que no sobe, por supuesto. Una valla de chac que... Que baja los puntos de esfuerzo, ¿vale? Vamos a... Vale. Hasta que su velocidad va a ser... Vale. Ahora... Ehm... Defensa especial, puede ser. A ver. Vale. Ahora defensa física. Ahora debajo de la defensa física, ¿vale? Es que me parece increíble, tíos. ¿Cómo, cómo es? Esta. ¿Vale? Es que claro, esto cuenta mucho porque... Así... Mira, su defensa ya no puede bajar más. Pues ya está, chicos. Lo que tenemos que hacer ahora... Es... Darle... Los casos que necesite para... Para maximizar... El ataque especial al máximo. Vale, está al máximo. Vale. Entonces... En punto de salud... ¿Cuánto le queda? En ataque especial está al máximo, ¿vale? Ataque especial 350. Y PS... Vamos a darle más también, ¿vale? PS. Punto de salud, vamos. Punto de salud... Punto de salud... Buah, tengo dos, así que no sé. No sé si... Ya está al máximo, a ver. Casi. Casi. Con tus patos, 153. No, pero... No, pero... Ya por lo menos hasta el ataque especial al máximo está mejor encaminado. Lo que sí que es que vamos a comprarle un que es que va el concha para este. Múnicamente. Con... Vamos a comprarle un que es que va el concha para... Que se me voltea, tío. Qué mierda es esta. Qué mierda, tío. Me pone que tengo uno en la mochila. Vale, pues vamos a dárselo al... Ah, sí. Tengo él, sí. Vamos a dárselo a Vaporeon, ¿vale? Vaporeon, teratipo. Hay que cambiar el teratipo ahora. A Psíquico. Para que saque más al staff que tiene, ¿vale? Porque si no, el poder de reserva no se hace tan poderoso. Se hace poderoso con... Cuando... Es del mismo tipo, evidentemente. ¿Vale? ¿Dónde está el... Joder, qué lío, ¿eh? Poder o Mezcura, ¿eh? Poder o Mezcura, aquí. Poder o Mezcura, aquí. Hay que transformarlo en vez de teratipo eléctrico a teratipo psíquico, evidentemente. Y así golpeamos mucho más fuerte con este Pokémon. Es que es así como lo tenía yo preparado. Para sorprender a algunos enemigos. Por la parte especial, claro. Y por la parte física también es bastante bueno. Por la parte física también. Asima tiene armadura ácida. Y tiene esto... El paz mental para golpear más fuerte incluso. O sea que el poder de reserva de este Pokémon es... Locura. Ponemos el psíquico aquí. Sí, teratipo psíquico. Sí. Vamos a transformar el Vaporeon al psíquico, ¿vale? Sí. Para que pegue más fuerte con poder de reserva. Tiene más sentido porque antes era teratipo eléctrico. Antes era el sentido teratipo eléctrico. No tenía ningún sentido. Ahora, este Vaporeon tiene teratipo psíquico. Absorbe agua. Es al máximo en PS, en ataque especial, perdón. Y en PS iba a estar, pero le queda poco. Y bueno, y... Tiene armadura ácida para aumentarse mucho la defensa. Después paz mental, defensa especial y ataque especial. Y poder de reserva para reventar, ¿vale? Porque esto va a pegar muy duro. Ya os digo. Va a pegar muy duro. No sé si poner más PS en este, pero bueno, vamos a intentar ver si va a servir. Yo creo que ya tenemos más Pokémon preparados. No sé yo. Estén a cuantos más mejor. Tengo dos frepolillas de este tipo veneno. No sé si puede servir. Yo creo que sí puede servir. Ya tenemos cuantos más Pokémon preparados para tener incursiones y diferentes mejor. Aunque nunca se sabe con qué teratipo va a salir el Pokémon que queremos. Así que... A ver, esto... Tenemos estos dos. Perfecto. Y el frepolilla que yo cogí... Ya no va a poder. Una hora ya voy a ver gameplay. Que al final sale el tiempo. King Gambit también se le interesaba. King Gambit que teratipo es. Teratipo siniestro. Penufendientes, boos sucios... Está bien, está bien. Puede sorprender. Puede sorprender. Al máximo ataque físico ya empezamos bien. Evidentemente. Bueno, al máximo ataque físico... Vamos a poner aquí en Gambit... Un Cajabercón. También puede venir bien, ¿eh? King Gambit. Ahora que lo pienso. Gol en la Lola. No sé qué pensar. Este era tipo golador. A este que le pega, ¿teratipo eléctrico o lucha? Ahí tengo la duda. ¿Teratipo eléctrico? Sí, creo que sí, ¿no? O lucha. La plancha corporal. Yo creo que era tipo eléctrico. Y me parece que le pega. Momentito. Vamos a ponerle este teratipo eléctrico, chicos. Algole en la Lola. Y así podemos sacarlo también algole en la Lola. Cuanto más tengamos... ¿Qué te? Cambiamos, ¿no? El teratipo eléctrico que era vapor y ahora le pega más a este. Teratipo eléctrico. A ver si tengo. No lo tengo. Teratipo eléctrico no lo tengo. Fijaros. Significa que eléctrico apenas tengo para... O sea, teratipo eléctrico no tengo apenas. O sea, que... O sea, no, tontería, pero bueno. Vale. Bueno, pues vamos allá. Vamos allá. Vamos a hacer la incursión. A ver si tenemos suerte con los Pokémon que salga. Y con todo. Ese Golurk tenemos que darle revancha. Eso seguro, ¿eh? Ese Golurk... Madre mía, el Gol. Vamos a Ciudad de Leudad por la música por lo menos. Por lo menos la musiquita nos anima un poco. Vamos a ver si tenemos un poco más preparado el Vaporeon, un teratipo psíquico. Otro es de agua, ¿vale? Para que pegue con agua. Y por la parte especial. Creo que son Vaporeon diferentes. Y con la habilidad de hidratación creo que tiene el otro. Así que nada, este es diferente. Venga, vamos a ver qué encontramos en este loco mundo de las teleincursiones. Aleatorias, al azar y todo eso. ¿Al qué encontramos? No encontramos nada. Qué bien. Empezamos muy bien. Empezamos muy bien. Escadrilla lo tengo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Un Cleavor, pero el Cleavor ya lo tengo. Cleavor ya lo tengo, chicos. Que no es mal Pokémon, es buen Pokémon, pero ya lo tengo. Ya está en teratipo y todo. O sea, está bien. Venga, última media hora de gameplay. A ver si... Bueno, última... 25 minutos. Vamos a poner. 25 minutos de gameplay. Vamos a poner. Es una hora y media. Tener contenido para subir ya. Este fin de semana. Lo que tengo es... Lo que tengo es... Es una hora y media. Lo que tarda es increíble, es que lo que tarda es increíble, vamos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Night tiles, no lo tengo, tampoco me... Vamos, lo necesito. Era tipo, ostras, pero tendrá liofilización, cuidadito, tiene liofilización. Eléctrico, vale, pero va a ser, ostras, difícil, va a ser muy difícil, ¿eh? Va a tener liofilización seguramente. Contravolador le hace falta el roca, eléctrico... Ah, pero creo que tengo uno eléctrico puro, espérate, creo que tengo uno electros, espérate. Creo que tengo uno electros. Un momento, un momento. Un electros, ¿dónde tengo mi electros? No, este no está el máximo, a ver. Tiene que ser eléctrico puro. No, 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 no. O si era este. Si tenia uno... Un electros... O sea, ¿puede dónde está? ese es volador es que me va a reventar es que como no tenga un eléctrico puro me va a reventar y aparte si voy con el eléctrico lucha me va a reventar con fuerza lunar que te da fuerza lunar o hielo pero que no tengo ninguno de hielo que mierda preparación que mierda pues poli rachicos poli rach si algo así que no sé es que va a tener liofilización va a tener liofilización y yo tendría a ver este, no este es volador con golbingo para aguantar es que va a tener liofilización seguro va a tener liofilización pues vamos a intentar aguantar sé que es neutro pero más vale neutro que me revienta a mí el hielo me revienta el hada no me revienta ahora o sea que le vamos a aguantar por las dos partes metemos un maquinachoni y vamos con bola sombra a ver si con un poco de suerte bajamos la defensa especial le damos daño no hay otra, no hay otra no hay otra porque si voy con un poli rach me va a reventar lo lamento que no puedo debutar pero es que un liofilización por dos porque además es hada es hada y hielo si no tienes fuerza lunar también me revienta entonces con el lingo va a aguantar vale vamos a meter un maquinachoni maquinachoni vamos a ser neutro pero que voy a ser no tengo nada ostras, me va a ver primero aurora dura 5 turnos pero desde 5 turnos vas a hacer una locura pero tienes que aguantar esa es la idea esa es la idea cuidado, cuidado vamos a animar y que pasen los turnos cuando se le quita el velo aurora hacemos más daño una y otra transformación ha hecho y puño de drenaje contra volador que bien la inteligencia se ha hecho presente un puño de drenaje que luche contra volador esto la verdad uuuh que verdad que ha congelado pero mira tanto ardiente se le comela yo creo tanto ardiente se le comela esto está bien eso está mejor pero que pasa que que también es tanto ardiente vale se le ha bajado la defensa especial creo eso es bueno uuuh el mío uuuh yo estoy golpeando voy a intentar bajar la defensa a pesar más veces y hacemos maquinaciones y después reventamos vale con la sombra aunque sea negro da igual la idea es intentar aguantar y que pasen los turnos y así vale con la sombra la clave está en el es que le dije también tanto ardiente que no puede cogerla no le quita nada tanto ardiente del juego no le quita nada vale pues ahora vino difícil a ver como contamos esto vamos a recuperar vida porque esta gente dura menos un pelo de hipopótamo ah de la tipo eléctrico ostras me sorprendió miu a ver espero que le haga rayos ahora si va a hacer más daño pero bueno a ver vamos a seguir con bola sombra vas a bajar defensa especial es la idea bajar defensa especial bajar defensa especial le meto a maquinachon venga a ver se quiere congelar no para tirar ventisca ventisca al infinito más allá vamos vale se le quita bastante se le baja la defensa especial hay que seguir hay que seguir no puede ser muy buena casi se le quita la defensa va a aumentar espérate es que no ha hecho con mental no puede ser no puede ser gracias 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 quítale el escudo quítale el escudo no paisaje nevado no hay que quitar el escudo ya chicos quitar el escudo hay que quitar el escudo venga bien ahora si ahora si ahora si más posibilidad tenemos espérate gracias ahora se hace el mazaño se hace el mazaño y se le hizo night tiles tenemos un night tiles de alola chicos de hielo ada muy buena muy buena night tiles de alola muy buena captura muy buena vale vamos a atraparlo con la sana boss bueno pues night tiles de alola es tipo hielo ada ahora veremos buen movimiento vale voy a echar menta modesta y caramelo experiencia pelo de bullpix menta fable fragmento cometa para vender que da dinero dos fragmentos cometa dan bastante dinero imagínate bastante dinero vamos night tiles de alola es hielo ada ahora veremos es diferente no es de fuego es diferente me ha sorprendido el mío los del atito eléctrico era tipo eléctrico vale cajas a ver hay que quitar glacia ¿dónde está? ¿dónde está el ninetales de alola? ¿eso se pone donde te da la gana? ¿o cómo va hecho? no lo veo ni metales de alola no lo veo ni metales de alola no lo veo este es glacia no lo veo slowkim no lo veo pero vamos por ahí estará chicos yo que sé con alguna caza a ver no lo veo no lo veo avaluk dragalge que no lo veo glaceon veo ahí pero no veo a cloister también lo veo nada por ahí estará chicos yo paso vamos a ir a hacer otra incursión que bastante tiempo estamos perdiendo ya lo ponemos a final el vídeo si eso ninetales de alola lo hemos atrapado es lo importante y por ahí estará por la caja que sea vale hay que ver si nos dan otro Pokémon diferente y mejor y a Porygon 2 estamos interesando pero tengo el Porygon Z ay no voy a que el Porygon 2 si es con mineral abrutivo también puede servir vamos a ir con Percercer Percercer que lo verá ya nada queda 15 minutos para terminar el gameplay a ver que tenemos que tenemos suerte no sé Pokémon el que sea está va hay que esperar vamos que vamos yeah 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 maragu yeah para 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 actualizar a ver si tenemos suerte y toca más comportar aquí está más mortal vamos más mortal con yo estaba con ella volador de volador dicho a tengo mío de verdad tengo al mío para la parte presión por cierto lo tocamos así si lo tocamos bueno ahora se me va a poner esto que se me va a petar más mortal crayogonal bueno a ver si tenemos que mala suerte tenemos y mala suerte tenemos tío y puta mala suerte para un mar mortal que veo para uno ahora no me deja entrar it vale 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 de planta nota mira pues sí me parece interesante el de fantasmas apod latipo bicho oh dios mío, que mal... planta... planta, dorador, veneno... yo creo que es chero... oh no, pero es que... ostras... con cual voy tío... veneno, es veneno siniestro... venga, vamos a ir con este, ¿qué voy a hacer? espérate, 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 tengo... venga, vamos, vamos... chicos, os deseo suerte, ¿vale? vamos a reventar culete, voy a meter me danza a espada, a ver si las hemos... ostras tío, qué difícil va a estar esto... lo malo es que cuando envenene va a quitar vida con el... a la vez... espero que no lleve con armadura batalla... a ver qué pasa... con hielo también, vale, el hielo también le va, pero... cuidadito con el... sí... uh, verdad, intimidación... bueno, si tiene coraza de reflejo... no, no lleva ni coraza de reflejo, tío, qué malos compañeros... muy malos compañeros, chicos, muy malos... espero que el que lleva el otro, el Thru Lens, no tenga el... ¿cómo se llama? el... la armadura de batalla, la armadura de esa mierda... eso no vale para nada... vale, hacemos ataque físico... cuidad... ah, es verdad, tiene tritural... qué sol, ¿verdad? pero vamos a intentar... enmendar eso... 3... la zapada... y golpeamos, ¿vale? tritural no va a estar... por asad de fleo, pero sí lo tenía... ahora si atacamos, ahora atacamos... bueno, 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 bueno... y lo quitamos el tóxico... ¡no! que me mata... joda lamento... uh, tampoco quitamos mucho, eh... cuidad... cuidad... joda lamento... ahora yo... le quito también una buena cantidad... Pero se va a poner el escudo Ese es el problema Y yo no puedo tener que esterilizar A fuego Que pena tíos Este es que he cambiado la terapia a fuego Este es que he cambiado a fuego Deberes Deberes que hacer Cellulage a fuego No, la verdad es que no puedo hacer nada No puedo hacer nada Me meto el día soleado A ver si es más grande Yo creo que sí Puede ser interesante Mete un día soleado antes de morir Un día soleado antes de morir Y que haga el otro Cellulage Cuidado Muy buen, muy buen Me meto el día soleado, chicos Que es lo más inteligente Para que el otro Cellulage pegue fuerte Espero que el otro Cellulage lo haga Yo lo he hecho es un patán A ver Un momentito Tía soleado Para que pegue fuerte Para que el otro pegue fuerte ¿Vale? Venga Pegue fuerte Espada de lamento Exactamente Bien, bien Lo tenemos Lo tenemos Overkill Mi primer Overkill Vamos Le voy a poner el... Le voy a poner el... Ay, Espada de lamento Encima con el desolado Sayonara, baby Vamos Vamos Overkill A tomar por culo A tomar por culo Vamos Ya lo tenemos Capturado A tomar por culo Pez lobo Pez lobo Joder Hijo de puta Uff He hecho Overkill Lo que más ha coxado, tío Lo que más ha coxado Traparlo Venga, pues Como es inyecto el veneno Pues ocaso Madre Por fin lo tenemos, chicos Eso sí A este Cellulage Cera tipo fuego Hay que ponerlo Menta plácida Ahora vamos a ver Que estadísticas tiene Todo eso Pero hemos tenido mucha suerte En un de esos Aleatorios Que hemos puesto, ¿vale? Menta plácida Menta agitada Pepitas Para vender Para tener dinero Que estamos pobres Ahora mismo Pero bueno Ya tenemos un Overkill Que no lo tenemos Tipo veneno siniestro Más el Mood Ahora que además Veneno siniestro Pero este Cero ley Hay que ponerlo ya Teratipo fuego ya Estamos tardando Teratipo fuego Vale Uff Qué locura De juego Pokémon, ¿eh? Qué locura Qué locura Falta más Mortal Gollum Ya quedan menos Quedan menos No, no Vamos a cambiar Vamos a sacar Vamos a sacar A ese Cellulade Pero ya Cellulade Ven aquí Cariño mío Ven aquí Con papito lindo Que te vamos a cambiar Teratipo a fuego ya Estamos tardando Vale Y vamos a ver Dónde está Dónde está el Ninetals Y el otro ¿Vale? ¿Este cuál es? Este es teratipo Este sí es teratipo fuego Este sí es teratipo fuego ¿Vale? Que antes era cero Por cierto Me parece Si no lo puedo averiguar Un momentito Porque tiene Foco resplandor No, no Entonces no Entonces no era este Entonces era otro O lo di a alguien O se lo di a alguien Puede ser que se lo di a Aquí están Ninetales Mira chicos Aquí están Ninetales A Pokémon Que vaya de agua Porque normalmente El agua no le hace Bastante daño A ninguno ¿No? Y oficialización Tiene que tenerlo Yo creo que Casi obligatorio Para sorprender Y puede ser un por cuatro Por ejemplo A un A uno que sea agua volador Por ejemplo Le hace un por cuatro A uno que sea agua tierra Como un El por ejemplo Un No sé Un Qualfish O un Swamper También le hace un por cuatro O sea que se Comen por cuatro Directamente Es un momento Que parece Muy una mierda De setenta de potencia Bueno esto es una mierda Setenta de potencia Nada más Y un 10% de Pero cree Esta particularidad Es súper eficaz Contra el Pokémon De tipo agua Y sorprende Muy mucho Porque le hace un por cuatro A un Peliper A un Swamper A un No sé A un A uno que sea agua Tierra O agua volador O un Gyarados También le hace un por cuatro Un Gyarados O sea que sorprende Y mucho ¿Vale? Fuerza Lunar Ah vamos a poner también Un momentito Es que esto que Velo No era Vela Aurora Porque Digo que le pega O Vela Aurora O Maquinación también Para postearse El ataque especial Y reventar culetes Evidentemente Para que tiene muchas debilidades Este Pokémon Es que este Pokémon Tiene muchas debilidades Paranormal también lo tiene Pero bueno Maquinaciones Para boxearse Evidentemente El ataque especial Y que sea mucho más ofensivo Y ya está Con Vela Aurora Diferenciación Vale ¿El otro dónde está? ¿El otro? ¿Dónde está mi Quill? ¿Mi Perlo? Porque le voy a ver El nombre ya Aquí está Mira dónde está Overquill ¿Vale? Veneno Siniestro Siniestro Veneno El teatro Ya lo cambiaré Cuando sea En otro momento Oh oh Tiene mil púas tóxicas Dispara un sinfín De púas tóxicas Puede envenenar Objetivo La potencia de movimientos Se duplica Si Ya he sido envenenado ¿Vale? Triturar Pismisil Agión Letal Vale Tiene 60 potencias Pero se duplica Si ha sido envenenado Y ¿Vale? Y además puedo envenenar Directamente ¿Vale? Vale A ver qué más Puedo aprender Mismo destino Acupresión Púas tóxicas Salmuera Pígota Sovenenoso Bueno Sabe bien Pero es atacante Físico ¿No? Ese Pokémon ¿No? Atacante físico Sí Que podemos también Aumentar la velocidad Pero bueno Con la intimidación Bueno Overqueal Vamos a ponerle P Globo ¿No? P Globo Globo ¿Vale? P Globo P Globo Ya más adelante Lo pondremos Para pelear A ver si es bueno Y bueno Ya no tenía Ya tenemos Otro Pokémon Cine Bueno Este es Siniestro Veneno O Veneno Siniestro A ver P Globo Es Siniestro Veneno Y este es Veneno Siniestro Es volteado Pero bueno ¿Vale? Mugdalola Es Veneno Siniestro Overqueal Es Siniestro Veneno Vale Lo que vamos a hacer Ahora es Serulade Ponerlo ya Teratipo Teratipo Fuego Pero ya Entonces no nos estamos Sacando provecho A este Pokémon Porque va a golpear Sin estar Prácticamente O sin pegar fuerte Con este Espada de lamento Que no necesita Ni cascabe el concha Directamente Le pones un metrónomo Y cada vez que haga El Espada de lamento Es más poderoso Que el anterior O sea Que va a quitar más vida Va a chupar más vida A la vez Así que con este Celuleis ya Y me ha dado la victoria Celuleis Celuleis se merece Ser más utilizado Eso seguro Aparte tiene la habilidad Absorbe fuego También está bastante bien Con dalsa espada O sea No me quejo No me quejo De este Pokémon Vamos a ver A ver Celalitos de fuego Que tengo pocos Creo que este va a ser Uno de mis pocos Vale El Celuleis Que este era tipo Vemos que este era tipo Psíquico El cambiarse O a fuego O a fantasma Pero nunca A psíquico En el sentido Y ya está Celuleis ya De tipo fuego Pues ahora sí chicos Ahora Este Pokémon va a pegar Mucho más fuerte Y aparte Cuando te la quitarís a fuego Va a pegar unas hostias Que van a doler Aquí debería haberle puesto Más Yo creo Más velocidad Pero bueno Tampoco Es normal Y tal Sí La velocidad aquí También es importante Pero bueno Darse espada Para aumentar El ataque físico Después Espada de lamento Chupa vida Aparte que pega fuerte Esto por si acaso El enemigo Utiliza Bosteo grande Le quitamos El bosteo con niebla clara Y de azulea Para potenciar Todavía más Los ataques de fuego Más el darse espada Y esto Y chupa más vida Está hecho para atacar Con fuego Y absorbe fuego Por si alguien tiene La alfachate De hacer algo de fuego Me potencio todavía más El ataque de fuego ¿Vale? Yo le pondría Sí, el ataque físico Está bien al máximo Evidentemente Pero yo le pondría Más velocidad Yo le quitaría Más puntos de salud Con más velocidad Pero bueno Ya no puedo cambiarlo Así que Nada más Hemos modificado Algunos Pokémon Que van a servir Evidentemente Si hay que terminarlo Con más velocidad también Al menos que llegue a 200 Algo es algo Para 200 y pico Algo es algo Ya tiene buena salud 321 Y decentes defensas Defensas normalitas ¿Vale? Ni altas ni bajas Normales Con hidroariete Puño de venaje Y de la explosión de roca Para sorprender a voladores Bichos Fuegos incluso Y hacer bastante daño Está interesante Está interesante Los Pokémon Nada chicos Una hora y media De captura Al menos tenemos El Overqueal Y el Bueno Y el otro Y el El de Ada volador El Nanitalis ¿Vale? Que también ha costado Y se nos ha resistido En otras ocasiones Así que nada El activar Podemos Para hacer que El DLC Tiene ataques mejores Pero bueno De momento tenemos El Puño Trueno No está mal Y veremos Qué más aprende Una pantalla de luz Por si acaso Que no es más defensa ¿Vale? Un chirrido Puede valer también No sé Un carga Un carga Después de un puño El golpeado más fuerte En fin Es darle al Coco Espíritu vital Para que no nos pueda dormir Está interesante Esta habilidad Parece una tontería Pero que te evite Que te duerma Puede ayudar Alegre Yo creo que sería Alegre o firme Pero sí Por ahí va la cosa ¿Vale? Podemos darle al Coco Para este Para este El activar Porque el otro El que yo tenía pensado Eléctrico Era este Pero no sé por qué No se ha hecho Al Al máximo Quizá era una prueba Que yo estaba haciendo No sé No sé Tenemos que tener Un tipo eléctrico puro Electro puede ser bueno Pero No sé si tenía yo Otro electro Por ahí Electros Vamos a buscarlo Porque ya no me acuerdo Electro 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 Ahora es que tengo dos Claro Era este Tío Era este Claro Era este Era este Yo lo estaba buscando Pero no lo había dicho Era con rayos de carga Chispazo Bilix Transplosión de Tipo Agua Puede ser Bueno Pues Nada Nada más Chicos Ya lo he visto Pero vamos Está bien Es para dar al coco Este también sería bueno Ponerlo con caca de concha Etcétera Bueno chicos Pues nada Y lo que lo resta El Esta Estaba por aquí El Glaceon S Y ya no El Glaceon no es Ninetales Y no lo veo Aquí está Ninetales Este también lo hemos capturado Que también no lo tenía Tipo hielo Tipo hada Habilidad nevada Vale Si nos metemos Nada más el nevada Nada más empezar Nos metemos el vela aurora Y ya nos aumentamos La defensa física Y especial Después podemos poner Maquinación Y golpear con fuerza lunar O etc ¿Vale? Sería la idea No sé Es lo que se me ocurre Y nada Pues tenemos más Pokémon Pero Lo que más utilizo Son estos Son un acecho Y Me van bastante bien Estas capturas Bueno Están bien El Gimoli Byplum Planta veneno Con estos movimientos Gimoli Teratipo dragón Y golpe mordaza Golpe mordaza Ultra puño Puño ferro De habilidad Y el Overclick Por fin El pez globo Con estos movimientos Milpudas tóxicas Tritural Que tiene mucha habilidad Pero puede venir bien Y mug Que es Tiene estos movimientos Y habilidad de dobles Reacción química Reacción química Una cosa bastante Pero para individuos No vale esta habilidad Lo suyo es que tenga Punto toque tóxico Para envenenar Es lo suyo Toque tóxico Y Buya nociva O Almadura ácida También puede venir bien Chirrido Besarme Está bien Vale Y con estos pokémon Ya nos despedimos chicos Evidentemente ya Más que satisfactorio Con Overkill Vale Y el mug de Alola Y todo eso No son muchas capturas No son muchas capturas En una hora de media Pero bueno Está bien A ver Vamos a despediros Con el celuleis Que ha dado la victoria A ver Overkill Y nada más chicos Celuleis Despiete Del gameplay Del gameplay Chicos De teleincursiones De DLC Del DLC Vale De disco índigo Que nos ha dado Bastante Cosas Y nos va a salir Más adelante El pokémon Para el competitivo Ya que cuando tengamos El DLC Incluso Ya está que ha dormido Cuando tengamos El DLC Vamos a luchar De tú a tú A muchos enemigos Nada más chicos Despedimos el gameplay Más de una hora y media Así que me voy a Cambiar el tercio Quizás me vaya A otro juego Estoy subiendo También el canal El ¿Cómo se llama? El Decalisto Protocol De Playstation 5 Espero que lo sigáis Lo apoyéis Y le deis El like Comentario Y lo que gusten Muchas chicos Muchas gracias Chicos Con Ceruleis De aquí A mi lado Nos despedimos Y capturamos Muchos pokémon Sin tener Pagado el DLC Del disco índigo Muchos pokémon Que ya están En nuestro poder Y podemos disfrutarlos Aún sin tener El DLC Pagado Para las batallas Eso sí No tenemos Los que tienen Los que tienen El DLC Que tienen Acceso a más MTs Nuevas Y yo no las tengo Evidentemente Pero de momento Tenemos Pokémon Que más adelante Van a ser Importantes Importantísimos Para los competitivos Combates Tera incursiones Etcétera Muchas gracias Chicos Me despido Hasta el siguiente Gameplay De Pokémon Purpurina Espero que os haya gustado Y feliz 2024 A todos Gracias Chicos Cuídense mucho Cuídense mucho Tera incursos